De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Ea Y bien calados tu pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomás Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en mi camioneta Me pongo en cualquier lugar Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Todos los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pura morrita Música 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 Música